Vamos a realizar una división que vaya detrás de la oreja, de lado a lado. Cuando realicemos la división de lado a lado haremos una nueva aquí en la parte de adelante, va así como a final de ceja, de lado a lado y con estos dos mechoncitos de cabello los vamos a sujetar con una liga provisionalmente. Este mechón del centro lo vamos a unir a la parte de atrás y realizaremos una coleta. Vamos a amadecer un poco el cabello y vamos a aplicar también gel para que quede bien pulido en la parte de adelante. La coleta también la vamos a realizar que nos quede altica, así. Peinamos y realizamos la coleta. Así nos debe quedar la coleta. Ahora vamos a trabajar con los mechones que teníamos separados provisionalmente. Yo voy a empezar con el lado derecho. Todo lo que hagamos acá se va a hacer igual del otro lado. Hacemos una división como un dedo de ancho. Y lo vamos a sujetar con una liga. Yo voy a utilizar ligas de un solo color. Ya hemos realizado la primera división, vamos a seguir con la siguiente. Nuevamente hacemos la división y sujetamos con la liga. Ya terminamos de realizar las tres divisiones, nos queda así. También ya hice las del lado izquierdo, nos quedan de esta forma. Ahora vamos a trabajar aquí en la parte de adelante. Vamos a coger los dos mechones de adelante, los vamos a unir y los sostenemos con una liga que nos quede así apretadito. Luego de haberlo sujeto, lo vamos a dividir así en dos partes y los vamos a sostener del siguiente mechón. Así nos va quedando. Ahora cogemos el siguiente mechón, lo unimos y hacemos lo mismo. Lo sujetamos con una liga. Así nos quedó. Nuevamente lo dividimos en dos partes y lo sujetamos a la tercera división. Nos quedó así. Lo que hice fue coger el tercer mechón, lo uní y lo sujeté con una liga. Ahora este mechón de cabello lo ponemos en la coleta y lo sujetamos con una liga. Ya para finalizar, aquí en la parte de atrás la podemos hacer de dos formas. Una, cogemos un mechón de cabello, lo ponemos acá alrededor y lo sujetamos con un bobby pin. Y nos queda así. La otra opción es muy sencilla. Cogemos el mechón de cabello, lo dividimos en dos partes y lo empezamos a girar así. Y lo ponemos alrededor de la liga. Y lo sostenemos con un bobby pin. Así nos queda la otra opción, un rollito. Hemos finalizado con el peinado. Nos queda así. En la parte de adelante yo le puse estas decoraciones. También ustedes pueden ponerle un moñito aquí si lo desean. Esto es opcional. Espero que les haya gustado este tutorial. Quiero invitarlos a que se suscriban a este su canal. A que le den manito arriba a este video. Y a que me dejen su comentario. Nos vemos en la próxima. ¿Sabes cuántos años tienes? Yo. ¿Y te gustó este peinado? Oh, súper. ¡Buey! 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 Gracias por ver el video.